Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús, de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Hoy vamos a estar compartiendo respuestas a algunos interrogantes que nos han hecho llegar esta semana, como una forma de ir también estableciendo ese diálogo con quienes nos van siguiendo en el canal, que está bueno la interacción y la participación. Una primera pregunta es, si no es una incoherencia ser monje herémita y vivir con un perro. Bueno, yo creo que no. San Serafín de Sarov convivía, alimentaba a un oso salvaje todos los días, y es santo y reconocido tanto por la tradición oriental como occidental. Yo apenas soy un aspirante a monje, difícilmente llegue a ser santo. Pero bueno, en realidad no vivo con un perro, convivo con diez perros, no uno. Bueno, que les cuento un poco sobre cómo llega a esa situación. Antes de ser monje, antes de ser herémita, yo trabajaba en una ONG y rescataba perros en situación de calle, no cualquier tipo de perro, sino perros que estaban accidentados, que el animal humano los dejaba abandonados, perros añosos, perros enfermos, perros que estaban solos en las calles, en los parques, en las plazas. Pero el requisito tenía que ser añoso o accidentado, o enfermo, ¿verdad? Cuando más o menos rescaté unos 30, 50 perros por año, durante varios años, dependiendo cada época, cuando cerramos el proyecto de rescate de animales, por diversas circunstancias, se dieron en adopción y el animal humano adoptó los perros que eran adoptables. Los más viejos, los más enfermos, nadie los quiso. Por lo tanto, los últimos 12 me los traje a mi casa. Cuando transformó mi casa en un eremitorio porque pasó a ser monje eremita, bueno, ellos pasan a ser parte del entorno de este proyecto, de esta iniciativa. Pero ninguno de ellos es comprado. De hecho, cuando fui militante rescatista, luché en contra de la venta y la compra de animales porque considero que con la cantidad de animales que hay para adoptar es una incoherencia muy grande comprar animales de raza, ¿verdad? Bien, la segunda pregunta. ¿No alcanza con el estar y sentir la presencia de Jesús cada día? En relación a los perros, supongo que será la pregunta. Yo creo que sí, que alcanza y que sobra. El Señor se manifiesta en la Eucaristía, se manifiesta en la lección divina, se manifiesta en el oficio divino, se manifiesta en el trabajo de cada día, se manifiestan los pajaritos que vienen a cantar al frente de mi casa, el jardín, se manifiestan en el fondo donde está la huerta. El Señor se manifiesta en el pobre que viene a golpear la puerta y pedir ayuda. Y el Señor también se manifiesta en estos diez amigos que tengo, con los cuales comparto mi jornada monástica, mi vida monástica. La presencia de Jesús alcanza y sobra, por supuesto, pero Él se manifiesta a través de los entornos y de los contextos. De hecho, por algo hay un cántico en las Sagradas Escrituras que invita a todas las criaturas del Señor a bendecir al Señor. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a escarbar, vamos a encontrar que en todos los monasterios hay mascotas y vamos a encontrar que, sobre todo la iglesia ortodoxa, tiene un gran respeto a los animales. Se ve que en Oriente han tomado conciencia de la responsabilidad que tenemos los humanos sobre este desastre que hemos creado al no castrar, al no cuidar a los animales como corresponde, al no vacunar, en fin. Pero parecería que es parte de la tradición ya de los monjes rescatar animales y convivir con animales. La tercera pregunta. ¿Para qué son todos los esfuerzos litúrgicos que ayuden a concentrar la atención humana si innecesariamente se tiene un animal que continuamente molesta, requiriendo de su atención para que deje lo que está haciendo para satisfacer las necesidades del animal que debiera estar y criarse con sus pares en la naturaleza? Bien. Yo creo que, en realidad, los animales no requieren atención todo el tiempo. De hecho, basta con darles de comer dos veces al día y basta con darles afecto cuando lo requieren. Basta limpiar cuando ensucian y el resto de la vida termina y empieza y termina y empieza cada día en las actividades que uno tiene. No es tan complejo, ¿verdad? Y los animales generalmente no están requiriendo permanentemente atención. Es como si alguien tiene una tortuga, un canario, una planta. Bueno, uno lo cuida, le presta atención, ¿verdad? En relación a... Por ejemplo, ellos prácticamente no molestan. O sea, yo me levanto a las dos de la mañana, ellos están durmiendo, me baño, me visto, comienzo dos y media la oración de Jesús hasta las tres y media, ellos están durmiendo. Tres y media cuando toco la campana, por ahí se despiertan, van al oratorio conmigo los que se despiertan, rezo las vigilias, ellos están ahí durmiendo, en el oratorio. Después hago una hora de lección divina, después hago una hora más de oración de Jesús, después rezo laudes, y a las siete de la mañana les doy de comer. O sea que desde las dos que me levanto hasta las siete, ellos no molestan para nada. Siete y media, termino el trabajo con ellos, y me dedico a desayunar, a cocinar, a limpiar, a la huerta, hasta que a las nueve rezo tercia, sigo el trabajo, a las doce rezo sexta, sigo el trabajo, en ese horario le preparo la cena, a las quince rezo nona, dejo el trabajo, me aseo, limpio un poco, me siento a leer, a las por ahí cinco de la tarde, seis de la tarde le doy la comida, a las dieciocho, a las seis rezo vísperas, después hago una hora de lección, después tomo un recreo, que puedo ir al patio a jugar con ellos, o puedo subir al techo a ver las estrellas, o puedo ponerme en el whatsapp a conversar con alguien, después rezo completa, y a las ocho me acuesto, y ellos no molestaron para nada, o sea que perfectamente uno puede articular su jornada, sin grandes dificultades, cuarto, ¿no sería más útil encargarse de prestar atención constantemente, a las necesidades de alguien enfermo, o de un niño que no tiene, a nadie que le preste atención? Bueno, bien, yo creo que, como dice la Sagrada Escritura, hay un tiempo para cada cosa, yo, desde el año 1987, al año 2020, 2019, son unos cuantos años, cuarenta y pico de años, me dediqué a trabajar con niños en situación de calle, con niños abusados sexualmente por sus papás y sus padrastros, y sus profesores y sus pastores, a trabajar con mujeres golpeadas, a trabajar con niños explotados sexualmente, a trabajar con adolescentes y jóvenes infractores a la ley penal, a trabajar con jóvenes adictos, a trabajar con población en situación de calle, a trabajar con necesitados laboralmente, con desempleados, a trabajar con personas en etapa terminal, con VIH SIDA, a trabajar con personas con intento de autoeliminación, y a trabajar con trabajadoras sexuales. Creo que, después de cuarenta años, cumplí un ciclo en el cual decidí no trabajar más en tareas sociales, porque era todos los días, los siete días de la semana, y los 365 días del año. varios años me iba de licencia, quince días, y recibía las llamadas telefónicas, las consultas, ¿verdad? Entonces, muchas horas al día, ocho, diez, doce horas al día, es demasiado. Entonces decidí que, bueno, que iba a tomarme un receso, y no iba a trabajar más con personas que lo necesitaran. De todas maneras, lo sigo haciendo. Desde la iglesia sigo, por ejemplo, asistiendo a las personas que están en tránsito de muerte, las acompaño, acompaño a sus familias, ¿verdad? Así que, este, yo creo que ahora me merezco, cualquier persona, ¿verdad? Después de cuarenta años, dedicada al trabajo social, ocho horas por día, se merece un corte, se merece un descanso, también por una cuestión de salud mental. Si uno quiere estar sano, equilibrado, centrado en sí mismo, no puede estar toda la vida dando, 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 porque llega un momento que uno termina sin saber quién es, sin saber qué hace, sin saber por qué hace las cosas. Y es importante, porque el motor que me llevó, a todos esos años, a hacer trabajo social, fue el Evangelio de San Mateo, en el capítulo veinticinco, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y enfermo, y me fuiste a visitar, estuve desnudo y me vestiste. Eso para mí fue como la regla de oro, durante todos esos años, y no siempre cobré un sueldo por eso. Uno de los trabajos más gratificantes que tuve, y que fue honorario, me pagué hasta el ómnibus, fue durante tres años, todos los días, ir a atender, acompañar a las personas en etapa terminal, al servicio de enfermedades infectocontagiosas, del hospital Maciel, en el Uruguay. Todos los días, de lunes a viernes, iba de las tres de la tarde, a las cinco de la tarde. Fue realmente el momento donde, más aprendí del ser humano, y donde más aprendí de la experiencia de Dios. Otra pregunta, ¿cuál sería la justificación para un monje eremita, tener no sólo un perro, sino varios? Bueno, no sé la justificación que tendrá otro monje eremita. La justificación que tengo yo, es que no conseguí adoptantes, para los perros que iban a tener que ir a la calle, o íbamos a tener que eutanasiarlos. Y por respeto a la vida, ni mandarlos a la calle, ni eutanasiarlos, ¿verdad? Es algo que una persona, y sobre todo un cristiano, tiene que tener respeto a la vida. No sólo a la vida humana, sino a la vida animal, y a la vida vegetal. Porque nosotros estamos para cuidar la creación, para protegerla, no para destruirla. Otra pregunta, ¿qué dice la regla de los diferentes monjes fundadores sobre los requisitos y obligaciones para ser eremita? Bien, aquí hay un punto que hay que tener en cuenta. Primero, la regla que yo sigo es la de San Nilo de Zora, y el requisito que tiene es la oración de Jesús, las vigilias, y la conversión de uno, la tensión de volcarnos a Dios. ¿Otras reglas? No sé, en realidad, no hay santos fundadores que hayan escrito reglas, porque generalmente los eremitas no son fundados, ¿verdad? Cada eremita siente su vocación y adopta alguna regla que hay por ahí o confecciona la suya propia. Así que, bueno, en ese sentido, tenemos una gran libertad de los monjes en cualquiera de las iglesias. En ese sentido, cuando me refiero a cualquiera, digo, la iglesia ortodoxa que tiene eremitas, la iglesia anglicana que tiene eremitas, la iglesia episcopal que tiene eremitas, y la iglesia católica romana que tiene eremitas, y mi iglesia que tiene eremitas. Y todas ellas tienen en común que nos permiten organizar nuestras vidas en función de nuestra vocación. Por eso somos eremitas y no cenovitas, ¿verdad? Cada uno, por ahí hay reglas que se parecen, pero no son iguales. La otra pregunta, si se puede tener animales con su cuota de continua distracción perceptual y necesidades materiales y costos de dinero, entonces, ¿se puede ser monje eremita y tener pareja y vivir con ella para compañía emocional y ambos siguen siendo eremitas? ¿O en qué se diferencia la situación a convivir con un perro? Bueno, creo que la primera parte ya la expliqué, ¿verdad? que los animales no distraen. De hecho, yo disfruto la mañana de Alexio Divina en esta silla, abro la ventana y mientras que tomo mate y leo la Biblia, escucho los pájaros. Para mí es un disfrute. La molestia por ahí a veces es el vecino que pone la música a todo lo que da, pero con ese animal racional no puedo hacer mucho fuera de cada tanto decirle por favor vecino, no puede bajar la música, escúchela usted, pero el resto de los vecinos no tenemos por qué escuchar. Pero en realidad los perros no molestan absolutamente para nada. Al contrario, ellos suman a ese momento en que uno está en contacto con Dios. por lo tanto no es una continua distracción. Por otro lado, el tema de las necesidades materiales y los costos de dinero. Sí, es cierto. Si yo tuviera que sostener el cuidado de 10 perros que requieren más de 200 dólares mensuales de medicación además de la comida sería imposible. o sea, porque para que se hagan una idea mi ingreso mensual son 320 dólares y con eso vivo como puedo. ¿Sí? No, yo en realidad este hay una pareja en París Tamar y Gastón hay dos amigas en Italia Estefania y Esperanza hay dos tres amigos acá en Uruguay Luis Carolina y Ana María que entre todos colaboran para que no les falte la medicación para que tengan los costos de veterinaria y para que pueda yo darles de comer porque si le doy de comer a ellos no como yo y verdad que uno tiene que pagar la luz el agua la internet los gastos mínimos cada tanto comprarse alguna prenda verdad aunque sea usada pero hay que comprarla y tiene sus costos entonces no en realidad si no fuera por estos amigos y hermanos que provienen de distintas iglesias pero con una solidaridad cristiana muy fuerte aunque algunos no son cristianos de hecho una es atea y la otra pertenece a la religión de un banda son personas muy solidarias y gracias a ellos puedo sostener esta responsabilidad que asumía antes de ser monje verdad y claro a ver yo no puedo comparar una relación de pareja con un perro a ver si yo tuviera una pareja seguramente la tocaría la abrazaría la besaría tendría sexo con ella por ahí tendríamos algún hijo con un perro yo no puedo hacer eso primero porque verdad me parece que uno por respeto al animal y por respeto a uno mismo no puede vincularse con un animal como si fuera su pareja el animal es animal la pareja es pareja verdad entonces por eso uno es monje monje es porque es uno pero cuando el bagrio póntico define monje como uno se refiere a génesis verdad los dos serán una sola persona bueno en este caso no los dos en este caso uno es uno entonces un humano no importa si ese humano tiene un perro un gato un canario una tortuga un helecho una planta acuática una orquídea es una persona no dos personas y evidentemente una relación de pareja implica que no se lleva una vida monástica se vivirá una espiritualidad monástica se podrá decir yo soy una persona que vivo el eremitismo que vivo los valores de la vida hermítica pero yo no soy un monje hermita porque eso implica necesariamente ser uno verdad además creo que eso sí es importante este uno cuando hace la opción por la vida monástica está renunciando a la familia es de las primeras cosas que tenemos claro renunciamos a nuestra familia de origen y renunciamos a formar una familia pero no renunciamos a las responsabilidades humanas que tenemos con nuestro entorno de hecho tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente tenemos la responsabilidad de ser solidarios tenemos la responsabilidad no sólo de orar por toda la gente sino de ayudar a la gente cuando lo necesita verdad esos son los valores cristianos nosotros monjes y otros por ahí que no son monjes cuando sean juzgados no les van a preguntar cuántas veces celebraste la eucaristía cuántas veces fuiste a la divina liturgia cuántos rosarios rezaste cuántas novenas hiciste cuántas veces fuiste al oficio divino no eso no nos van a preguntar vamos a ser juzgados cuántas veces dimos de comer cuántas veces dimos de beber cuántas veces vestimos cuántas veces visitamos al enfermo cuántas veces visitamos al que estaba preso cuántas veces fuimos solidarios porque dios es un dios de amor y ese dios de amor nos exige ser solidarios por lo tanto entonces esa es la gran desafío que tenemos bueno espero haber contestado las preguntas lo más este completamente posibles si hay más dudas si hay preguntas sobre otros temas no tengan el menor reparo en hacerlo yo siempre con esta misma forma de compartir las cosas de compartir la experiencia lo iré haciendo que tengan todos muchas bendiciones que Santa María Madre de Dios y hoy vamos a mencionar a los santos monjes que han este protegido y han tenido vínculos con animales ya que la mayoría de las preguntas estuvieron relacionadas al tema de los animales este bueno que San Serafín que San Francisco y todos los santos que han estado en vinculación con la naturaleza nos protejan y nos hagan más humanos para que algunos no tengamos que hacernos responsables de las irresponsabilidades de otro haciéndonos cargo de sus animales muchas bendiciones